Hola, soy Eli. Aunque si sigues el canal desde hace bastantes meses, ya me conocerás como Blondily. Me gusta considerarme una guardiana o una colectora de recuerdos, así que en el capítulo de hoy veremos varias de las compras que hicimos la semana pasada en la Japan Weekend y varias cositas muy interesantes que nos han llegado esta semana, así que no te lo pierdas y dentro vídeo. Vamos a comenzar el capítulo de hoy con esta figura de Draculín o Little Drácula. Fue una serie de los 90 que se exportó a muchos países y en concreto esta figura llevaba muchísimo tiempo intentando encontrarla. Este set de figuras consta de la figura del pequeño Draculín y una de las piezas más complicadas de conseguir de esta colección es la moto Drácula. Todavía nos falta comprar pilas para ver si los ojos funcionan porque esta es la versión italiana. En la versión italiana había un pequeño botoncito aquí que al presionarlo se iluminaban los ojos. Seguimos el vídeo con varias de las compras que hicimos en la Japan Weekend. En este caso son varios juegos de la Famicom japonesa. Como sabréis en alguno de mis anteriores vídeos he comentado todo lo que me encanta la parte de videojuegos japonesa. Dos ediciones, una es de los primeros ramas que salieron para la Famicom, un Sailor Moon y este Dragon Ball Z también para la Super Famicom. Otra de las piezas que también me llamó muchísimo la atención es esta edición de Akira para la Famicom. Fijaos qué pasada. Viajamos desde Japón a España y nos encontramos con dos productos para la Playstation 1 y para la Playstation 2. Un videojuego de las Supernenas y otro de Senna la Princesa Guerrera para la Playstation 2. Seguimos con Trading Cards de Dragon Ball. Una de las cosas que más me gustan cuando voy a la Japan Weekend también es comprar dentro del callejón de artistas obras de artistas emergentes y artistas consolidados de todas las partes de España. Echad un vistazo a todas estas obras. Hay dos de estas obras que tengo por aquí detrás que vamos a ver juntos por el tipo de arte que hace esta artistaza que se llama Sound. Un pequeño vídeo, dentro del último que os enseñé de la Japan Weekend, ya están algunos de sus dibujos, pero para que los veáis bien, el arte en negativo, tengo que aplicar un filtro para que veáis exactamente este tipo de arte en qué consiste. Aquí estáis viendo las obras en original, pero veréis qué ocurre si le aplicamos un filtro en negativo. Y para terminar, dos figuras de las que estoy muy orgullosa de haber podido encontrar. ¿Os acordáis de la película Pequeños Guerreros? Sí, era esa película que mezclaba juguetes, aliens y una batalla con las Spice Girls. Aquí os presento a Chip Hazard y a Archer. Nuestra aventura de hoy ha llegado a su fin, pero estoy segura de que nos quedan muchísimas más aventuras que recorrer juntos. Así que te espero en el próximo vídeo. Adiós.